De su casa a la taberna tiene fecha una tal senda, que ni deja nacer hierba y ella quiere nacer. Ven acá tú, mi criada, pues estás de mi mostrada. Tráeme esta cesta colmada de ajos para beber. Quebrósele su puchero en que llegaba el dinero. Anda acá, señor mortero, que con vos quiero beber. Mirando a la cenicera, vi dostar a la caldera. Anda acá, señora buena, que con vos quiero beber. La caldera 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias.